Quisiera no saber que te he querido Quisiera no saber que te he perdido Es tanto lo sufrido por tu ingrato amor Y es tan poco lo ganado y tanto lo perdido Quisiera no saber que me engañaste Que solo falsedad fue el amor que me juraste No quiero verte más, tú lo quisiste así Vete lejos, lejos de mí Y no vuelvas Quisiera yo no verte más Quisiera, quisiera no verte Quisiera yo no verte más Lo que te deseo es la muerte Quisiera yo no verte más Porque tú fuiste mi mala suerte Quisiera, 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 quisiera no verte la cara Quisiera yo no verte más Y que el diablo te llevará Vaya Quisiera, 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 Pa'lante, 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 pa'lante que sigo yo Ni en retrato ni en pintura Porque mi vida solito trajiste amargura ¡Vaya! ¡Pa' la luna! Quisiera yo no verte más Es que yo no quiero besarte Quisiera yo no verte más Es que contigo no quiero nada Quisiera yo no verte más Mano, te quiero, mira, Carlota Quisiera yo no verte más Conmigo no baila, ni huele a pelota Quisiera yo no verte más Ni besarte, ni adorarte Quisiera yo no verte más Ni por la cintura apretarte Quisiera yo no verte más Es que yo no quiero adorarte ¡Vaya! ¡Vaya!